hola amigos y amigas de youtube que tal están espero que estés genial el día de hoy antes de todo te recuerdo seguirme en mis redes sociales y unirte a mi servidor de disco lo que estará abajo en descripción también te recuerdo que está asaladado las dos insignias de siempre bueno de siempre de halloween hombre lobo 2 hombre lobo 3 y vampiro número 3 así que bueno hombre lobo 1 2 y 3 yo a mí personalmente me gusta la de vampiro pero es que también quiero tener la de la de lobo sabes así que bueno directamente creo que para tener dos insignias más pero está en la de lobo 2023 que me gusta no sé si se podrá cambiar pero bueno vamos a la de a lo de vampiro que siempre que siempre ganan vamos aquí a viajar lugares sociales y y vamos aquí bueno a donde era bueno aquí simplemente supongo que será aquí no bueno y los bots aquí están no aquí han añadido esto bienvenido al del be tal 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 no yo yo pero yo al de vampiros obvio soy un vampiro yo se me gana siempre ganan los vampiros primero vamos a ver las recompensas que hay no sé si por aquí ah te dan directamente la insignia de vampiro así que vamos a ver bueno esta será cómo conseguir este vampiro la insignia de vampiro número 3 sí le damos y bueno ya tenemos la de la de vampiro número 3 bueno si te ha gustado este vídeo deja tu like compártelo y suscríbete bueno aquí tenemos la de vampiro número 3 y bueno vamos a ver las recompensas no y como como es obviamente no me voy a despedir del vídeo efe no no se me cargan hola hola y bueno cien mil años más tardes que no me carga bueno el enano este lanzamiento y poder de hechizo parece que le están un puñetazo pero bueno me me mola este fondo vale este es exclusivo hay recompensas como del año pasado no yo creo que sí y vamos a ver cómo como esto si nos acercamos aquí qué qué pasa hora de total a que me tengo que filtrar en el portal me infiltro creo que es en este portal no sé vamos por aquí que me infiltro cuidado voy a cuidar le podemos robar la insignia qué hago qué agua que tengo que recoger los chiles estos no obtengo que robar qué hago pues ah bueno vale ahora me han 150 supongo y una cosa también habrá bueno pero se está subiendo un vídeo ahora por eso me va la de agua en la back in vales me va súper la vea o vale he tenido que reiniciar hasta el wifi y nada un momento voy a reiniciar el agua king de mientras quiero que veáis cómo se me sube el vídeo de rápido y cómo es el proceso bueno una vez ya esto ya subido el vídeo ya me va más o menos bien así que bueno vamos otra vez tenemos que entrar por aquí ya que no nos dejan entrar por ahí y quiero saber una una cosa pero antes de todo lo que digo siempre un poco de spam perdón es que en todas las salas que voy digo eso y que se me ha quedado la guía o que se me ha quedado guía bueno no no pasa nada bueno vamos vale ahora que tengo hace 150 y lo que quiero saber es que si esto si también me al tener otra cuenta me da la insignia directamente de lobo voy bueno lo voy a grabar en otra cuenta ese vídeo así que bueno espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un like compártelo y suscríbete chau chau chau